Oiga, le quiero compartir imágenes de un nacimiento verdaderamente espectacular. Sí, efectivamente, si está buscando qué hacer con la familia, esta pudiera ser una opción. Dicen que es el nacimiento más grande del estado de Puebla, está colocado en Atlixco, representa toda la ciudad de Belén, tras la llegada del niño Dios. 3,800 piezas y es una tradición de la familia Lázaro Roldán. Mide 8 metros de largo, 7 de ancho y lo acompañan 25 series de luces navideñas. Una población ajetreada, movida, dinámica. Es lo que retrata este bello nacimiento allá en Atlixco. Nos tardamos tres días aproximadamente, trabajando todo el día. Lo ponemos, toda la familia obviamente se involucra en la colocación del nacimiento. Es una herencia. Desde que estaba mi sogra, tener una familia así, unida, es muy bonito. Diez nietos y dos viñetos. Si va a Atlixco, la familia Lázaro les abre las puertas de su casa en la 2 Sur, número 905, en la colonia Prado Sur, allá en Atlixco. Repito, es 2 Sur, 905. Está usted invitado a ver este nacimiento que ellos, la familia Lázaro Roldán, ponen con mucho, con mucho cariño. Lo ponemos en el nacimiento que ellos, la familia Lázaro, ponen con mucho cariño.